bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo si estamos con españa en millennium down el mejor mod para mí de Gears of Iron 4 y bueno bueno si no es el mejor lo digo para mí evidentemente para mí sí que es mi favorito dicho esto en el día de hoy pues aparte de recuperar el poder político vale estamos un poquito en la mierda tenemos que mirar lo de la estabilidad y mirar lo de la estabilidad yo creo que vamos a tener que quitar la monarquía además la monarquía recordar que elegimos un enfoque equivocado que básicamente pusimos a los carlistas cuando realmente siguen los borbones o sea que no sé por qué te deja elegir eso aparte de para joderte los enfoques entonces vamos a intentar ir hacia uno vamos a seguir diciendo como nacionalistas pero vamos a ir hacia la plataforma de españa 2000 para hacer los enfoques españa 2000 había pensado tal vez en falangistas pero el problema es que creo que los falangistas vamos a tener también el mismo problema de ideales caducados o ideales del pasado y con españa 2000 podríamos lograr un poquito de estabilidad vale entonces como nuestra misión sigue siendo nacionalismo y demás no importa si son los borbones y sólo falangistas o si es en españa 2000 lo importante es que el país avance y ahora mismo el país pues no está avanzando ni mucho menos así que como siempre os recuerdo que podéis darle un buen like al vídeo que eso ayuda mucho a que yo te recomiendo el canal y como no puedes suscribirse activa la campanita si acabas de llegar y no te quieres perder ningún vídeo pues activar la campanita y te será la notificación y por otro lado si quieres ver el contenido de forma anticipada puedes hacerte miembro por menos de un eurito al mes y además así ayudas económicamente al crecimiento del canal recordar como siempre os digo o como muchas veces os digo que este proyecto es un proyecto que quiero que sea a la larga un trabajo porque empezó siendo un hobby pero ahora mismo este hobby la verdad es que me gusta tanto que me gustaría pues como todo el mundo no vivir de lo que te gusta hacer así que como me gusta mucho hacer el tema de los vídeos pues si quieres ayudar ya sabes que te puedes hacer miembro del canal venga vamos a darle play y vamos a intentar eso a ver si con recuperamos el poder político que estamos bastante mal ahora es que en el tema de poder político estamos muy mal y es por el tema de estabilidad y sin la estabilidad ya os digo que vamos a estar bastante fastidiados hemos intentado subir la renta por cápita que nos ha ido bastante bien y ahora en vez de tener un 7% negativo en eso pues ya lo tenemos positivo pero claro tenemos tantas cosas que nos quitan de hecho seguimos con eta que eso tampoco está bien que nos quita también un 5% pero es que todo es todo mal sabes todo todo mal básicamente también el tema económico pues evidentemente no nos ayuda nos quita también estabilidad y es que es eso ahora mismo estamos tanto tenemos un problema ahí con el poder político por culpa de la estabilidad y claro el problema es que si no tenemos poder político no podemos tomar decisiones efectivamente políticas entonces claro eso quieras que no pues se nota y tampoco tenemos mucho manpower o sea es todo todo mal todo mal la verdad es que las últimas elecciones no sé por qué no las ganó el pp y la ganó la ganaron los bombos los borbones a pesar de estar en minoría fue un poco extraño la verdad y yo creo que eso no estaba bien modeado porque la verdad es que no lo entiendo luego la construcción va bastante lenta a pesar de que tenemos 64 fábricas civiles mira esto nos podría venir bien no pasa que podemos soportearlo bueno ya tenemos un negativo sería un tema negativo de hecho uno por ciento y es y si los obligamos a subir que nos da political power pero tenemos que mejorar nuestra red en algún momento porque estamos en negativo así que hay que hacer bueno ya sabéis que yo siempre opto por la energía renovable que realmente no es la mejor o sea no es la que más potencia te da pero bueno la más barata también creo que así hemos conseguido a ver si hemos conseguido bueno de 0 22 a 0 33 sigue siendo mal pero bueno tampoco voy a bajar impuestos porque cuando tengo poder político no puedo bajar impuestos o sea que estamos ahí un poquito atados de pies y manos tampoco puedo por ejemplo si éstos llegan al nivel pues no puedo bajarlos así que atención lo dicho todo mal esto vamos a poner aquí este bueno ya hemos puesto los super subjets no sé si podemos poner algo de estabilidad no hay nada que nos suba la estabilidad bueno vamos a subir entonces la población no realmente deberíamos estar haciendo algún enfoque de estos algún enfoque económico podríamos hacer vamos a hacer la fabricación española por aquí vamos a poner a este aquí vemos que hay un movimiento de tropas americanas bueno americanas no estadounidenses y la capitula vale y esto hemos mejorado ok al menos ya tenemos una ganancia de poder político un poquito más bueno eso que vamos a ganar un poco de poder político que nos permitirá hacer cositas hay que seguir bajando también el tema de la deuda a ver tampoco es que tenemos un interés muy alto seguimos en la OTAN a todo esto no sé si estamos en la OTAN todavía sí pasa que la OTAN se ha reducido ya Estados Unidos ya no está en la OTAN o si sí sí que está entonces no sé pero se ha reducido eso sí seguro eh guerra de Ucrania que andan aquí bueno eso me da igual yo lo que quiero es recuperar mi poder político es como si esta gente estuviera en guerra o algo porque no ha sido donde lo entiendo me piden pactos de no agresión pero tampoco tenía pensado agredirles atención 1.33 pues podría ser un poquito más rápido que digo yo que no necesito ese poder político la estabilidad pues ahí sigue vale eh más industrias civiles no nos vendrán mal generaremos un poquito de deuda porque tendría que haber ahorrado 7 ahí pero bueno ganamos medio o sea que espero que me dé tiempo a tenerlo para ese momento empezamos a ganar un poquito más de poder político menos mal esto es extraño pero nos da más estabilidad cuanto más policía más estabilidad bueno a ver tinta misológica no la ley mordaza y todas esas cositas de equipamiento pues vamos a ir acumulando te voy a ir a ver a ver Hezbollah, asking for help. Sí, claro. Sí, ahora mismo te voy a ayudar a Hezbollah. ¿Estamos locos o qué? Si me lo pide Palestina me lo puedo llegar a pensar, pero Hezbollah... No, hombre, no. Grupo Antolin, perfecto. Siguiente. Pasa que siguiente no puede ser algo que gaste dinero porque tenemos que ahorrar un poco. Minería española sí, nos da poder político. Y ahí vamos ahorrando un poquito porque si no, no vamos a poder seguir haciendo enfoques industriales. A ver, podemos hacerlos, pero aumentaríamos deuda y precisamente es lo que no quiero hacer, aumentar deuda. Bien, por fin, en positivo. Pensaba que jamás llegaría a este momento. Lo malo es que gano tan poco poder político que no puedo influenciar, que es lo que me gustaría hacer en América. Pocas inversiones extranjeras también, que eso tampoco es bueno. La verdad es que el problema de que hayamos reiniciado la partida es que todas las cosas que estábamos haciendo bien al principio de la partida por querer recuperar esto rápido y hacerlo del fascismo, para que no tuvierais que... tal, ha hecho que el país vaya mal, básicamente. Y como el país va mal, pues... se nota. Estamos bastante anclados. ¿Cuánto necesitas para esto? 12 más. Vale. Cuando acabemos la minería española podremos bajarles un nivel. Vale. Vamos a avanzar por aquí. Lo siguiente ya será anexionar. Vale. Vamos a volver al enfoque de Super Subject. Para mencionarlos ya del todo. Nos vamos de nuevo y subrimimos. Esperando tus órdenes. Lo bueno es que como no estamos en el año 2010, pues les podemos suprimir bastante, porque todavía están haciendo enfoques. A partir del año 2010, muchas naciones que tienen enfoques, por cierto, Family Planning, ¿no? Por Dios. Que tienen enfoques genéricos, acaban esos enfoques genéricos y empiezan a hacerlos como los que estoy haciendo yo, los de mantenimiento. Y esos de mantenimiento, pues lo que hacen normalmente es mejorar su autonomía y por tanto se vuelve una lucha fraticida, porque esto no baja ni sube. Bueno, de hecho, normalmente le subes y tú no haces esto. Si le haces esto y eso hace el otro, como que se contrarresta una cosa con la otra. Entonces tienes que estar dándole material todo el rato. Que nosotros le damos material también, pero lo que hacemos es darle de forma para que baje un poquito más rápido. Pero lo importante, esta ayuda muchísimo a que baje esa autonomía y que darnos la región. Vale, y así ya de paso gastamos un poquito en el tema de deuda y nos da un tiempo para ahorrar. Esto, pues, bueno, a su ritmo. En seguida tendremos 68 fábricas tenemos ya, deberían estar haciendo más de una línea, pero bueno. 7% o 10%. Bueno, no va lento del todo, pero me gustaría que fuera más rápido, 20, 20. Tenemos unidas de entrenamiento, pues vamos a poner dos más de estas. Aquí es empezar ya a aumentar un poquito el ejército, que la verdad es que es bastante débil. Ojo, el poder político otra vez ha bajado, ¿eh? La estabilidad, el menos 30% es increíble. Es que lo de la estabilidad... Claro, es que esto nos da población, pero nos quita más construcción y estabilidad, pues ya es que ya estamos en la mierda. Así que bueno, venga, al menos que nos den población. Espero que en algún momento poder mejorar la estabilidad, o sea que no siempre está al 0%. Mira, tengo T55, voy con tanques rosos, pero de los más viejos. Y T62, madre de Dios. ¡Epa! Chicos, como acabáis de ver, ha habido un pequeño corte, ¿vale? Básicamente, el juego ha tenido un error. Pero bueno, te hemos salvado desde el 1 de abril. Vamos a dejar justo el capítulo aquí, porque... A ver... También estamos ya en el minuto 16 y demás. Últimamente, lo que vamos a ver, es verdad que me están dando bastantes errores. Pero en este caso, sí del juego, ¿vale? Es cosas de que el mod, a veces, pues da esos errores. Así que sin más, espero que os haya gustado el capítulo. Perdead por el pequeño corte, en este caso no ha sido culpa mía. Sin más, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Dadle un buen like. Suscribiros y activar la campanita. Esas cositas. Y mira, justamente nos lo deja donde la inmigración. Pero bueno, eso. Dadle un buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!